A ver, ¿a quién de ustedes le han sido mi piel en su vida? Se siente enfermo, se siente enfermo, se siente enfermo. Han pasado ya varios meses desde que Cristian Odal anunció en redes sociales que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin. Sin embargo, el día de hoy, el nombre del cantante vuelve a ser tendencia, ya que recientemente reveló un detalle sobre la relación que sostuvo con la cantante de Zapito. Y aunque el famoso cantante de Regional Mexicano siempre ha sido muy cuidadoso, en su vida privada, en la actualidad confirmó que a él también le han roto el corazón. En algún punto de mi vida, ¿saben? A ver, ¿a quién de ustedes le han sido mi piel en su vida? En pleno concierto, Cristian Odal reveló que a él le pusieron el cuerno en una ocasión. En la presentación en Tijuana, el cantante señaló frente a su público su sentir ante esta situación, sin dar, por supuesto, muchos detalles. Se siente enfermo, se siente enfermo. Al momento en el que Cristian Odal le pregunta a la audiencia, este cuestionamiento por supuesto que todo el mundo empezó a decir que al menos una vez en la vida hemos vivido esta situación tan triste. En apoyo al cantante, los asistentes al concierto empezaron a decir el nombre de Belinda por lo alto. Muchas personas interpretaron que Belinda fue quien le puso el cuerno al intérprete de Adiós Amor. No obstante, es importante mencionar que Cristian jamás mencionó el nombre de Belinda. Hasta este momento, Cristian Odal nunca ha mencionado por qué terminaron Belinda y él. Pero muchos medios han asegurado que lo más probable es que Belinda haya sido la causante de que Cristian le pusiera punto final a su relación. Parece ser que ambos cantantes apenas finalizaron su relación el día de ayer. La noticia todavía está muy fresca y nos sigue llamando demasiado la atención. Recientemente, Cristian Odal fue quien rompió el silencio y nos dio un poco más de detalle acerca de su relación con Belinda. A través de una entrevista para las estrellas, Cristian Odal nos platicó cómo fue tener una relación amorosa con la cantante, de grandes éxitos como Zapito. Cristian mencionó que su relación estuvo llena de buenos momentos, determinando que esa experiencia fue muy valiosa en su vida. Que así como en cualquier relación, existieron cosas buenas y cosas malas. Y que la suya, por supuesto, no fue la excepción. Con sus propias palabras, en ese momento, Cristian Odal mencionó Viví una etapa muy preciosa, viví unos momentos muy bonitos. Creo que como pareja vivimos momentos muy bonitos y momentos malos como todos. Nuestra relación no terminó ni por cosas de dinero ni cosas de todo lo que se habló. Se ha hablado de muchas cosas y muchas historias. Lo que expusimos al mundo fue de mucho amor y muchos momentos bonitos. Eso es lo que se tiene que quedar. Ante los diferentes cuestionamientos que le realizaban al cantante, Cristian Odal afirmó que lo que menos quería él es que alguien señalara a Belinda o a él mismo como el responsable de haber finalizado con la relación. Cristian dijo que él simplemente quería dejar las cosas así, pero que al final la gente siempre tiene que sacar a un responsable, aunque ni siquiera sepan la verdadera historia. Para terminar la entrevista, Cristian mencionó que a veces a las personas se les olvida que él tan solo es un jovencito de 23 años de edad, que él es humano así como tú y como yo, y que apenas está aprendiendo de la vida, al igual que nosotros. Ninguna persona nace sabiendo todo. Poco a poco tenemos que cometer errores, y así aprenderemos de esta fabulosa vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.